Música Abuelito, ¿es sueño vuelve a la cena al carnaval? Vuelve y juega al carnaval Que retumbe el baile Entre flautas y tambores Somos un solo sur Aquí los sueños se hacen realidad ¡Suena nuestra tierra! Sin tristezas ni pesares Entre risas y locura Es la magia del carnaval En un solo grito ¡Que viva Pasto, carajo! ¡Que viva! Vuelve y juega Carnaval de negros y blancos de Pasto 2023 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!